Juan Marino es militante y sos fundador del partido... Piquetero. Es partido Piquetero, ¿no? Correcto. Directamente así. ¿Cuántos años tiene el partido Piquetero? Lo fundamos en 2010. 2 de abril de 2010. ¿Y qué edad tenés? Hace 12 años. 34 años. Me parece más joven, ¿viste? Gracias. ¿Y cuánta gente tiene el partido Piquetero? Tenemos mil compañeras y compañeros en todo el país. Ahora vamos a hablar un ratito. Marino, fundador del partido Piquetero. ¿Picardía, robo, ninguna de las dos cosas? ¿De qué lado te pondrías a pensar esto? Ninguna de las dos. Yo creo que la aberración institucional y jurídica es el hecho de que la Corte Suprema se haya apropiado de la presidencia del Consejo de la Magistratura. Que hayan colocado Horacio Rosati, que en su momento había aceptado ser designado como juez de la Corte mediante decreto, que luego se autovotó para ser presidente de la Corte. ¿Vos lo determinás como, lo adjetivas como aberración, pero no como golpe? Sí, es un golpe institucional. Es un golpe institucional contra el Estado de Derecho y contra la división de poderes. Y amerita una movilización popular. Ya hicimos en su momento una movilización popular a los tribunales. ¿Amerita una movilización popular? Sí, por supuesto. Perdón, ¿en qué momento se ve afectada la división de poderes con esto? Porque no veo cómo Rosati está interviniendo en el Ejecutivo o en el Legislativo. ¿En qué momento está afectada? El Consejo de la Magistratura, efectivamente... No veo que todo se mueve en el ámbito de la justicia, no veo que afecte a otros... Claro, pero el Consejo de la Magistratura, a su sentido, es que haya un organismo donde haya representación de la sociedad, donde haya representación del Legislativo, también del Judicial, para controlar al Poder Judicial. ¿Y no la hay? Cuando la Corte Suprema se apropia de la presidencia del Consejo de la Magistratura, cuando la Corte Suprema declara inconstitucional una ley votada por el Congreso, efectivamente ellos están violentando esa división de poderes. Hay una concentración de poderes en el Poder Judicial que es inaceptable. Mi pregunta va a él. Vos sos fundador del partido piquetero. Mi ley dijo que va a fundar un movimiento antipiquetero. Contame, ¿cómo reaccionarían ustedes si mi ley y su gente se convierten en los que manejen el país? A ver, ¿vos resistirías eso? Primero, decir que ser antipiquetero es ser antiderechos. Y que en realidad los libertarios no defienden la libertad, sino la represión. Que fue lo que salieron a exigir cuando tuvimos las protestas piqueteras recientes. Ellos te dicen que te dejan protestar, pero que no te quedes en carpa en la 9 de julio porque ellos tienen derechos, así como vos tenés el tuyo, a protestar. Ellos y todos nosotros hay que trabajar. Sí, está bien. Así como estarían en contra del derecho a huelga, como estarían en contra de cualquier medida de fuerza con la cual se ha conquistado derechos históricamente en nuestro país. Ellos, la única libertad que defienden es la de los evasores que se fugaron la plata de la deuda de Macri con el Fondo Monetario Internacional, como rechazan ahora el proyecto para que la deuda la paguen los que la jugaron. Creo políticamente que esto del movimiento antipiquetero no pasa una movida de marketing. No pasa una movida de marketing. ¿Por qué? Porque si lo hicieran... Porque no tienen la capacidad de implementarlo, porque nuestro pueblo ha dejado en claro sistemáticamente que está en contra de estos movimientos antiderechos. Como nuestro pueblo le dio la espalda a los movimientos negacionistas, nuestro pueblo le dio la espalda al movimiento que se opuso al derecho al aborto. Ahora vos notaste, te pregunto, porque se te nota una persona muy centrada, ¿no? ¿No notaste que empezó a haber cierto giro y mucha gente les empezó a dar un poco la espalda? Te digo, clases medias que en su momento empatizaban con los pedidos que estos últimos tiempos es como que pasaron a un límite y decís, che, loco, está todo bien, los bancamos, estamos con ustedes, entendemos que tengan hambre, no tengan laburo, pero estoy llegando, me cagás el presentismo, estoy llegando tarde al laburo, no puedo ir al colegio con mis hijos. Ojo con eso, ¿no lo notás? ¿O por ahí no? No, no, mirá, es cierto que ellos tuvieron cierto desarrollo electoral, pero no dejan de ser un fenómeno minoritario. No dejan de ser un fenómeno minoritario. Pero con ustedes te hablo, ustedes. Sí, sí, pero lo que yo veo es que tenemos protestas y movilizaciones, y no solo eso, sino organizaciones sociales, tanto dentro del Frente de Todos como fuera del Frente de Todos, que manifestamos reclamos, que van de la mano con los reclamos de los sindicatos, por ejemplo. O sea, laburantes, como vos lo mencionás, que tienen trabajo registrado, que también están reclamando por la inflación que se está sufriendo. Y así como las organizaciones sociales, piqueteras, saludamos el bono que presentó el gobierno el día de ayer, y planteamos que se tiene que restablecer el IFE y que tiene que haber un ingreso universal, los sindicatos están peleando por aumentos salariales por encima de la inflación. Entonces hay una causa común de la mayoría de la población que hoy está preocupada por la inflación y porque los ingresos recuperen poder adquisitivo frente a la inflación. Yo creo que eso es lo que unifica en general al pueblo argentino. A mí me interesaba la mirada de usted, del movimiento piquetero, con respecto a Miguel... Vamos al tema. O el tema del piquete, ya que estamos, el señor acá. Es el gran negocio del piquete. ¿Por qué le sacan los subsidios a las empresas privadas? ¿Por qué le sacamos los subsidios también a la iglesia? El piquete es un negocio y fundador de un partido él. Pero no importa que tenga un partido él, es mi opinión, él tendrá su otra opinión. Son, no sé el señor, pero yo conozco tipos que se ponen las zapatillas flechas en Neuquén, Jesús Escobar, voy a dar nombre y apellido, que después ven acá y usa Armani. Pero en la marcha el tipo va adelante con la flecha toda podrida porque es el negocio del piquete. Yo te pregunto a vos, ¿no te da vergüenza cuando a una persona la paran con un bebé en la mano y le preguntan por qué está acá y no sabe? ¿No sentís vos vergüenza de cómo a esta mujer me la traen acá, chicos? Déjenla en la casa con el hijo. ¿No sentís vergüenza? Lo que, primero, yo no siento vergüenza de que ninguna persona que saca una. Carlos, yo no siento vergüenza de que ninguna persona con situación de necesidad... ¿Cómo, cómo? No siento vergüenza en absoluto que ninguna persona en situación de necesidad proteste por sus derechos. Es que no saben por qué protestan. Porque si necesitan un plato de comida... Todas las compañeras y todos los compañeros que van a una manifestación saben que están ahí porque necesitan llegar a fin de mes, porque necesitan el plato de comida y ese derecho yo lo voy a reivindicar siempre. Pero vos escuchás la televisión cuando la van a entrevistar y le dicen por qué está acá y no sé. ¿Estás negando la capacidad de agencia de las compañeras y los compañeros de los barrios? ¿Cómo decís? Las madres con sus bebés, las mujeres de los barrios tienen todo el derecho a protestar y tienen capacidad de agencia. Si saben por qué, claro. Son las mismas compañeras que después organizan el comedor y el medero. El tema que sepan por qué protestan. Las mismas compañeras que organizan las cooperativas de trabajo. De hecho, nuestras compañeras en Moreno organizaron una cooperativa de trabajo. Te cuento. La cooperativa de trabajo, constructores por un mundo mejor, para construir en los barrios y mejorar las condiciones de vida en los barrios y conseguir laburo también. ¿Cómo llegaste ahí vos, Juan? Me interesa tu historia. Porque, a ver, vos venís de un barrio carenciado, venís de un barrio con faltas. Contame tu vida. No, no, yo arranqué a militar en el secundario, en el Pellegrini. Fui presidente del Centro de Estudiantes, fui militante del Partido Obrero, Caca Comercelo. Después fundamos nuestra propia organización, la TPR, luego el Partido Piquetero. ¿De dónde sos? ¿De capital? Desde que militamos en el secundario íbamos a los barrios, a los comedores, a los merenderos, a construir las asambleas piqueteras desde ese momento. Y yo soy nacido en General Madariaga, pero bueno, sí, viví la mayor parte de mi vida... ¿Sos familia de qué? Te pregunto porque también está bueno construir un poco saber de vos. Tengo de todo en la familia. ¿Papá y mamá qué hacían tus viejos? Bueno, mi viejo laburó y militó mucho con mi tía, que fue diputada nacional, que fue embajadora de Cristina en Cuba en su momento, peronista de toda la vida. Mi vieja viene de otra cuna porque mi bisabuelo se vino de Polonia, comunistas del Partido Comunista, él y su esposa. Y bueno, de toda esa mezcolanza salí yo, un militante proquista, piquetero como soy yo. Pero tenés una formación intelectual a tu alrededor que estriba en eso. Yo pensé que habías abrazado este mundo, que te había, como nos contaba Castañeda el otro día, Manuel Castañeda, que vio el asesinato de Fuente Alba y la abrazó. Bueno, pero pensá que yo también entré al colegio en el 2001, en pleno auge del movimiento piquetero. Hacíamos asambleas, la toma de colegio, muchas de las movilizaciones. Claro, y eso fue muy importante para incentivarme a militar. Quiero retomar el... Lo que dije ayer de los cuadros izquierdas son todos, tienen ideología y tienen formación. ¿Y los de derecha? No, no, son pibes que con el control remoto conocieron a alguien como si fuese una figurita o un álbum, quieren participar porque es un entretenimiento. ¡Gracias!